¿Cuáles son estos objetivos? ¿Cuáles son estos objetivos? Es un tema también de ambiente y social, etc. Y por supuesto, uno de los más importantes para nosotros ha sido el igualar o mantener un equilibrio de nuestras desigualdades. Yo esta mesa multisectorial la definiría como comprometida. El compromiso es muy importante. La definiría como eficiente por la forma en que se realizaron las definiciones. Y la definiría también igualdad. A mí me parece que hubo mucha igualdad en la definición de los temas. Y eso es muy importante. La definición de los temas.